¡Hola, hola amiguitos! Yo soy Paquito, su amigo policía, y claro que sí, hoy nos encontramos con mi amiguito Pato Díaz, el tenor del fútbol. ¡Hola, Pato! ¡Hola, Paquito! Gracias por invitarme y gracias por dar a conocer esos consejos tan importantes a los amigos que van al fútbol, a quienes son hinchas de los equipos. La pasión no es violencia, comportarse bien, ir a gozar del espectáculo, porque todos tenemos familia, porque nos esperan en la casa y porque, además, en el fútbol lo que se fomenta es la cordialidad, la unidad, la amistad. Así es que, aportarse bien en los estadios. ¡Claro que sí! Recuerden, colaboremos con la seguridad, porque todos somos parte de este bonito, 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 bonito Ecuador. Y claro que sí, de nuestro bonito fútbol. ¡Gracias, Paquito! Muchas gracias, Paquito. ¡Muchas gracias a ti! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en el estadio! ¡Vamos al estadio! ¡Chau!